Buenos días, martes 1 de noviembre de 2022, 10 días perdidos. El paro indefinido convocado por Camacho, Calvo y Cuellar ingresa hoy a su día 11, acumulando pérdidas que se acercan a los 400 millones de dólares, mientras la ciudad de Santa Cruz vivió este lunes una nueva jornada de relativa tranquilidad, en parte por el factor climático que dispersó a la mayoría de los bloqueadores, con evidentes signos de desabastecimiento de combustible y escasez de algunos productos en los centros de abasto. El foco de atención fue puesto en el avance de los marchistas hacia Santa Cruz, quienes, a pesar de la violenta acción disuasiva de grupos que apoyan el paro cívico y que le salieron al cruce, avanzan lentamente hacia su objetivo. Además del cese del paro indefinido, demandan estas personas la renuncia del gobernador Fernando Camacho. Pedidos de diálogo se multiplican. Este lunes una de las palabras más escuchadas fue diálogo. Desde diferentes ámbitos y con la voz de diversos protagonistas, se insistió en que esa debe ser la vía para hallar la solución al conflicto generado y agravado por las intransigencias de quienes idearon y lanzaron la medida. El alcalde Johnny Fernández clamó por la urgente convocatoria a una mesa técnica porque la gente está sufriendo con la basura en las calles, sin gasolina ni alimentos. Por su parte, el rector de la Universidad Vicente Cuellar, tras reunirse con el arzobispo de Santa Cruz, también pidió un diálogo urgente al gobierno y solicitó a la población mantener la calma, reconociendo en una entrevista periodística que nunca imaginaron que el paro duraría tanto, admitiendo que un paro no favorece absolutamente a nadie. Sobre estas declaraciones y pedidos, el gobernador Luis Fernando Camacho no hizo ninguna declaración este lunes, mientras que el cívico Rómulo Calvo aseguró que de su parte hay predisposición para sentarse a dialogar, pero que la condición es que el gobierno deje de mandar gente a Santa Cruz, que a su juicio es pagada para generar violencia, aseverando que en Santa Cruz el que manda es el cruceño, ratificando que el censo debe hacerse en 2023. Respecto a la próxima reunión de las mesas técnicas, desde el gobierno se indicó que la convocatoria se haría conocer en los próximos días. Se acaba el combustible. El presidente de YPFB, Armin Dorgateng, advirtió que de persistir el paro indefinido y los bloqueos en contra de esa medida, Santa Cruz podría quedarse sin carburantes en un par de días. El cuadro observador este lunes en la capital cruceña mostraba largas filas de autos, motos y personas de a pie frente a varias gasolineras esperando para poder cargar algo de combustible, soportando las inclemencias del tiempo. Según Dorgateng, se realizaron gestiones ante los dos sectores en pugna para lograr regularizar las entregas de carburantes a las estaciones de servicio. Sin embargo, hay dificultades porque hay intransigencia y en muchos casos ni los choferes de los camiones cisternas quieren trabajar. Sin Ángel Guardián desde enero. Tras fracasar el intento de reelección del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, varias exautoridades del gobierno de facto de Yanine Áñez serán requeridas por la justicia boliviana mediante solicitudes de extradición. El anuncio fue realizado desde la Fiscalía General del Estado, que confirmó que se está reactivando la solicitud de detención preventiva con fines de extradición del exministro de defensa Fernando López, del excomandante de la policía Yuri Calderón y del excomandante del ejército Sergio Orellana. El paradero de estos prófugos de la justicia boliviana fue develado por el propio presidente Bolsonaro, quien afirmó que mientras él sea presidente no dará curso a ningún pedido de extradición de estas personas. Considerando que a partir del 1 de enero Brasil será presidido por Lula la Silva, se espera la colaboración de las nuevas autoridades para que en el marco de los acuerdos bilaterales de extradición, estos exfuncionarios de Estado vuelvan a Bolivia a rendir cuentas ante la justicia. De vuelta a San Pedro, William Kushner, sentenciado en primera instancia a 30 años de cárcel por feminicidio, volvió este lunes a la cárcel de San Pedro luego de gozar durante casi dos años de detención domiciliaria. Kushner fue juzgado y hallado culpable del feminicidio de André Aramayo, a quien, según las pericias de la causa, arrolló con su vehículo, provocándole lesiones mortales que días después acabaron con la vida de la joven mujer. Luego de un amparo planteado por la defensa de la víctima, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia a partir de la cual el condenado fue retornado al penal para cumplir su sentencia. El abogado defensor de William Kushner calificó a los jueces que condenaron a su cliente como prevaricadores y reiteró que la muerte de Andréa fue producto de un accidente de tránsito. Por lo pronto, Kushner volvió a San Pedro y la probabilidad de que obtenga una nueva salida a su domicilio chocará contra la fuerza de una sentencia constitucional que sanciona con ejemplar dureza a los condenados por feminicidio. Crimen pasional en Chile. Oficiales de carabineros de la comuna de Calama, en Antofagasta, Chile, detuvieron este lunes a una mujer boliviana por ser la principal sospechosa del crimen de dos personas que murieron calcinadas, aparentemente por motivaciones del tipo pasional. La actuación policial dio inicio cuando vecinos denunciaron el fin de semana la existencia de dos cadáveres calcinados en una quebrada, uno de un hombre y otro de una mujer, que habían sido tapados con basura para no ser identificados. Mediante la toma de declaraciones y el levantamiento de evidencias, los investigadores pudieron corroborar que la mujer boliviana fue la que por motivos pasionales acabó con la vida de esas dos personas. La compatriota de la que no se facilitó su identidad, ahora está detenida a la espera de comparecer ante un juez cautelar. Feriado de miércoles. Justo a mitad de semana cayó este año el feriado de Todos Santos y el Ministerio de Trabajo confirmó que dispuso tolerancia desde el mediodía de hoy martes y feriado el miércoles para los trabajadores de la administración pública. Según la autoridad laboral, el sector privado deberá generar un acuerdo entre los empleadores y los trabajadores para definir cómo trabajan en estas dos jornadas conmemorativas. Argumenta el Ministerio del Trabajo que la decisión de otorgar media jornada de asueto para este martes responde al propósito de revalorizar las prácticas culturales del país, en este caso vinculadas a honrar y recordar a los seres queridos que fallecieron. En todo caso, esta tolerancia viene amparada por decretos supremos emitidos en 1989 y 2016. Juancito Pinto para todos. Autoridades del Ministerio de Educación informaron que a partir de esta semana brigadas de pago del bono Juancito Pinto se desplazarán hacia regiones alejadas de los centros urbanos con el propósito de cancelar el beneficio. El ministro del área señaló que se divulgará en las siguientes horas un cronograma que coordinaron el Banco Unión y las Fuerzas Armadas para que los padres y escolares de unidades educativas alejadas puedan esperar la llegada de los brigadistas. Entretanto, en las ciudades capitales durante toda esta semana se cancelará el bono a aquellos escolares cuyas cédulas de identidad finalicen en tres o cuatro. A la fecha fueron más de 600 mil escolares, los que ya cobraron el beneficio de 200 bolivianos, siendo venía el departamento con mayor avance con un 50%, mientras que Santa Cruz alcanzó apenas el 23%, siendo el de más bajo nivel de pago. En el mundo, malos perdedores. La policía no intervino en los bloqueos de carreteras, pero sí informó que seguidores del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, descontentos con el resultado que el domingo dio ganador de las elecciones a Lula da Silva, bloquearon al menos 140 carreteras en 18 estados del país. Mientras tanto, aliados del presidente derrotado le recomendaron que reconozca la victoria del adversario lo antes posible, ya que mientras más tarde lo haga, será peor para él, sugiriéndole que en el texto no mencione el resultado, sino que hable de las injusticias que el mandatario habría sufrido durante la campaña. Bolsonaro estuvo la mañana de ayer en el Palacio de Gobierno y regresó a su residencia a las 4 de la tarde, estimándose que estaría afinando el discurso de reconocimiento de su derrota, que leería en cualquier momento. Por su parte, el diputado Flavio Bolsonaro, hijo del presidente, no reconoció la derrota, agradeció a quienes votaron por su padre y sentenció, levantemos la cabeza y no renunciemos a nuestro Brasil, Dios a cargo. Y en los deportes, Karpov en coma inducido. El excampeón mundial ruso de ajedrez, Anatoly Karpov, de 71 años de edad, fue internado de emergencia este fin de semana y al momento se encuentra en estado de coma, luego de que sufriera un accidente doméstico en el que recibió un fuerte golpe en la cabeza. No obstante, en redes sociales corrió la información de que Karpov habría sido víctima de un ataque, pues fue encontrado en una calle junto a la sede del Congreso Ruso, inconsciente, con una lesión cráneoencefálica y una fractura de cadera y un fuerte estado de embriaguez. Al respecto, Kirill Zangalis, presidente de la Federación Rusa de Ajedrez, negó esa versión del ataque, indicando que es una noticia falsa. Karpov, que fue número uno del ajedrez mundial por espacio de 102 meses, integra actualmente la Cámara de Diputados y por su reciente apoyo a la acción rusa en Ucrania, fue sancionado por la Unión Europea y le fue retirado el título de embajador vitalicio de la Federación Internacional de Ajedrez.